Gabriel Costa es protagonista en el mercado de fichajes del fútbol peruano. El ex delantero de Colo Colo finalizó su vínculo con Alianza Lima y fue oficializado como nuevo refuerzo de universitario, clásico rival de los blancas azules. El traspaso del atacante de 34 años causó sorpresa y un gran revuelo en Perú. De hecho la U aprovechó la coyuntura para presentarlo al futbolista con un provocador video y varios mensajes que encendieron las redes sociales. Bienvenido Basilio, el atacante Basilio Gabriel Costa Heredias nuevo refuerzo del más campeón del Perú. Fue uno de los mensajes que publicaron en universitario. De esta manera Gabriel Costa puso fin a su ciclo en Alianza Lima. En un año y medio en el equipo íntimo el atacante uruguayo peruano jugó 41 partidos, anotó 6 goles y entregó 6 asistencias. Además conquistó la apertura 2023. En su arribo universitario el jugador que levantó 4 títulos con Colo Colo se convertirá en nuevo compañero del volante chileno Rodrigo Ureña. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.